Bienvenidos a ZonaTips, hoy tenemos un programa muy interesante y se acerca de internacionalización, por eso tenemos una invitada que es la profesora Hasbleidi y ella nos dará algunos tips para que le puedan apuntar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Hasbleidi Moreno, soy docente de la unidad de inglés y tengo a cargo el acompañamiento a los estudiantes en la parte de internacionalización académica. Bueno, el día de hoy les voy a dar algunos tips para que tengan un conocimiento más claro sobre qué es la internacionalización y qué es lo más importante a tener en cuenta para seguir este proceso. Primero, la internacionalización académica es la parte encargada de la movilidad académica de los estudiantes, ya sea nacional o internacional, es decir, que los estudiantes tienen la posibilidad de ir a estudiar un semestre académico, unas asignaturas, cursos cortos, programas de idiomas, en una universidad, ya sea nacional o internacional, diferente a la universidad Uniminuto, con convenios que tenemos con diferentes universidades. Dentro de los tips tengo básicamente qué procedimiento debo seguir, lo más importante primero es investigar, segundo, revisar el listado de ofertas académicas a nivel nacional e internacional, los convenios y las convocatorias que están abiertas para cada periodo académico. Lo siguiente es descargar, descargar el formato de movilidad que se encuentra en la página de internacionalización, como les había mencionado anteriormente, y descargar o solicitar directamente con su coordinador de programa la malla académica de la universidad para seleccionar una opción A y una opción B de destino para ir a hacer la movilidad. Luego, comparar con ayuda del coordinador académico las diferentes opciones de materias a homologar. Hacemos una relación de materias de las que se cursarían en Uniminuto con las que se van a cursar en la universidad de destino y este formato o esta comparación que se hace de las materias va a ser avalada por el coordinador de programa. Finalmente, tenemos que diligenciar el formato de movilidad académica con las respectivas firmas, firmas de coordinadores y el director de internacionalización, del área de internacionalización. Se recomienda tener la opción A y la opción B, dos opciones de destino para viajar, es lo recomendado. Finalmente, tenemos que solicitar una serie de documentación, pruebas psicotécnicas, certificados necesarios para la postulación. Tenemos que tener en cuenta que estos certificados se demoran aproximadamente ocho días hábiles en ser entregados. Y finalmente, hacemos una inscripción. La inscripción se hace online también en la página de internet. Ahí debemos subir todos los documentos necesarios en el link Mi Inscripción Online. Y finalmente, esperar. Esperar, citación a entrevista con la coordinación del área de internacionalización, directamente el área de internacionalización, los va a contactar ya sea por correo electrónico o por... Él les hace una llamada y les van a dar la buena noticia si fueron aceptados en el proceso para hacer su movilidad académica a otro país. Para hacer movilidad internacional hay dos tipos de convocatoria. Una es postularse para semestre académico, beca del 80% sin sostenimiento. Para este tipo de movilidad, el requisito es tener como mínimo un promedio ponderado de 3.5. Si vamos a aplicar a otra opción, que es la de semestre académico, beca del 80% más sostenimiento, el requisito es un poquito más alto, se debe tener un promedio ponderado mínimo de 4.3. Es decir, que el haber perdido asignaturas no nos va a ayudar mucho para aplicar a las convocatorias. Directamente con su centro regional, en este caso en el centro regional Soacha, nos encontramos en el edificio C, tercer piso, en la oficina de la unidad de inglés. Estamos el profesor Víctor Manuel Huertas, que es el coordinador de la unidad de inglés y él también asesora a los estudiantes en la parte de internacionalización. O directamente conmigo, Hasblay de Moreno, soy la docente encargada de este semestre de la parte de internacionalización. Para los estudiantes de la jornada de la noche, estamos los martes desde las 6 y cuarto hasta las 8 y media de la noche, jornada continua para información sobre internacionalización. Y para la jornada de la mañana, presencial, jueves de 8 y media a 10 de la mañana. Para los estudiantes de distancia, estamos los sábados de 11 y 30 de la mañana a 1 y 45 en la oficina de la unidad de inglés para prestarles cualquier asesoría, acompañamiento, preguntas, dudas, aclaraciones. Están bienvenidos aquí a la unidad de inglés. Mi nombre es Hasblay de Moreno y por acá los espero. Hago la invitación extensiva para que lo piensen, se proyecten, si están en los primeros semestres. La idea es proyectarse en términos de promedio y también contar con unos recursos económicos que les ayuden a ustedes a poder hacer sus procesos de movilidad. Si ya se encuentran de tercer semestre en adelante, no dejen pasar la oportunidad que les ofrece el sistema Uniminuto de hacer movilidad ya sea nacional o internacional.